Seguimos con muchísimo más de Buenavibra para seguirle mostrando todo el trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción. En esta oportunidad nuestra compañera Atena Ojeda, quien muestra un trabajo acerca de los trabajos que se han realizado en la Universidad Central de Venezuela, mostrando parte de la arquitectura y por supuesto este trabajo será presentado en Venecia. Veamos. Venezuela expone la recuperación del patrimonio de la UCB en la Bienal de Arquitectura en Venecia. Nos encontramos con la viceministra Mari Penjam y las arquitectas Paola Posani y Dulce Medina, quienes forman parte de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB. Un placer, encantada de tenerlas acá en el programa. Bienvenida. Gracias, gracias. Entrando en materia, quisiera conocer acerca de la historia de la Universidad Central de Venezuela como tal y el después que por supuesto se está ejecutando con esta recuperación. Coménteme. Bueno, primero que nada, todo está enmarcado en la recuperación de la acción universitaria de Caracas. Una acción universitaria que empezó en 1944 cuando se iniciaron los equipos para la propuesta de la acción universitaria de Caracas, pero básicamente es el hospital universitario y es el periodo donde Medina Angarita decide como presidente que había que modernizar la formación universitaria básicamente de los médicos. Y por eso es tan importante todo el conjunto de medicina de los tres edificios que conforman los edificios de la formación de los médicos porque era un salto a la modernidad que se estaba dando en ese momento. El resto de la acción universitaria, todo el proceso de construcción, fue modificando la primera visión que tenía el maestro Villanueva que además está cumpliendo 123 años de su natalicio y qué mejor homenaje que recuperar su obra magna, pues su gran obra arquitectónica. Y luego el resto de la composición de la acción universitaria de Caracas se desarrolla con un lenguaje moderno importante que estaba en esa época era teórico en Europa, pero en América Latina y en Caracas se hizo, se practicó, se construyó edificios modernos pero que responden a nuestra cultura, a nuestro ambiente, a nuestro trópico, a nuestros colores, a nuestra visión del mundo. Por eso es tan importante esta recuperación y yo creo que hay que llamar a la reflexión que en este momento, de esta crisis económica, estamos recuperando el patrimonio moderno. Esto nos llama a la reflexión, eso es un paso hacia adelante. Por eso es importantísimo este proceso de recuperación. Como saben, en el año 2020 hubo una situación aquí en la ciudad universitaria, colapsó justamente uno de los pasillos cubiertos. Como saben, la ciudad universitaria tiene dos kilómetros aproximadamente de corredores cubiertos con distintas estructuras, con distintos diseños de cubierta que el maestro Villanueva, pues bueno, iba experimentando en la medida que iba desarrollando esta obra. Uno de esos pasillos, el número 5, colapsó en el año 2020, el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, también acompañado por varios equipos técnicos del gobierno nacional, hicieron los estudios y bueno, determinaron varias fallas, entre ellas el peso que tenía la estructura por malas prácticas de impermeabilización, la falta de mantenimiento, drenajes colapsados, etcétera. Bueno, una suma de varias cosas hicieron que esa situación se diera y fue, digamos, lo que nos dio como la apertura para ver lo que estaba ocurriendo realmente en la universidad. Nos encontramos cuando el presidente manda a ver qué, o sea, a levantar la situación, lo ocurrido aquí. Y bueno, nos damos cuenta que no era solo ese pasillo cubierto, es que todas las edificaciones estaban muy próximas a colapsar por situaciones similares a las que ocurrió en el pasillo. Un año después, el presidente Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, la dirige nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, y ella conformó cuatro equipos de trabajo. Entre esos está la Subcomisión de Infraestructura, de la que formamos parte, y que es la que ha venido desarrollando las obras de recuperación. Aquí nos encontramos, bueno, con los edificios sin impermeabilizar por más de 15 años, 10, 12 años sin impermeabilizar. Los servicios estaban totalmente desmantelados, no funcionaban, no había luz, no había agua, los baños no servían, muchos baños estaban incluso desmantelados, no solo que no servían porque no tenían electricidad o agua, sino que simplemente no tenían ni siquiera piezas sanitarias. Ya por allí, bueno, la cosa estaba bastante delicada. No había posibilidades de desarrollar actividades académicas en la universidad. Estábamos en plena pandemia, ciertamente, pero ya también el gobierno nacional, que manejó excelentemente la pandemia, creo que eso no lo sabemos todos, ya tenía previsto iniciar las actividades presenciales, y pues era urgente que la universidad se recuperara, no solo para activar la presencialidad de las actividades docentes, sino para rescatar este patrimonio que es de todos los venezolanos, pero además está inscrito por UNESCO en la lista de patrimonio de la humanidad y estaba en un deterioro muy, muy grande. Entonces, nosotros ya en estos casi dos años que tenemos, 21 meses de trabajo, hemos desarrollado 63 obras en diferentes edificios y espacios. Hemos abordado el paisajismo, plazas públicas, los pasillos cubiertos, edificaciones docentes, edificaciones de servicios, edificaciones culturales, y bueno, está a la vista el resultado, como decía la arquitecta Paola, no se puede tapar con un dedo esta gran obra de recuperación, que además ha sido una recuperación en términos de conservación del patrimonio, en términos de preservación del patrimonio. Si bien no establecimos estrategias de restauración propiamente, ya bueno, de repente hay arquitectos y especialistas en restauración que pueden decir técnicamente, una restauración es mucho más compleja, aborda otros aspectos y otras prioridades. Nosotros dentro del plan establecimos que la conservación del patrimonio era fundamental para hacer esta recuperación. O sea, no era solo impermeabilizar y poner luz, sino era recuperar todos esos valores arquitectónicos propios, además de nuestro clima, nuestros colores, nuestra iluminación, recuperarlos para la funcionalidad, pero también al servicio de la conservación de esta obra arquitectónica. Entiendo perfectamente. Quería conversar también acerca, en el marco de la 18ª edición de esta Bienal de Arquitectura en Venecia, Venezuela protagoniza, nada más y nada menos. Por favor. ¿Qué significa eso para el país? Nosotros este año vamos con este proyecto de recuperación del OCDE a ese espacio que es tan importante, un espacio internacional donde participan una cantidad de países que tienen un pabellón. Nosotros además, Venezuela, es de los tres países de Sudamérica que tiene un pabellón. Somos pocos realmente los que tenemos la posibilidad de tener un espacio y mostrar a nuestro país ahí en esa Bienal. Esa Bienal que un año es de arte, un año es de arquitectura, este año corresponde a la arquitectura, lleva a cada uno, bueno, lo que le parezca más importante, lo que quiera resaltar. Y para nosotros, por supuesto, este trabajo que las compañeras vienen diciendo y que es el patrimonio mundial, es un patrimonio que es conocido afuera, pero que la gente a veces no sabe lo que se está haciendo. Era muy importante que nosotros lo mostraramos. De ahí vino un trabajo arduo con un equipo donde Paula es comisaria y curadora, pero también hay investigadores. Está el arquitecto Enrique Vera, está el museógrafo Ricardo Sanz, que también es arquitecto. Hacer un trabajo de recopilación. De todo esto que se ha venido haciendo, de estas 63 obras que se han venido haciendo, bueno, ¿qué era lo que íbamos a mostrar? ¿Y cómo lo íbamos a mostrar? Tuvimos que resumir en una exposición fotográfica y de textos esto, pero además también darle a conocer a la gente lo que es la UCB. Ese patrimonio que en el año 2000 fue decretado por la UNESCO, inscrito en la lista de la UNESCO, desde cuándo empieza, quién era Carlos Villanueva. Además, pensar que en ese pabellón que nosotros tenemos allá, también está hecho por un gran arquitecto que es Scarpa. Entonces, ver que hay una, digamos, una unión de ese trabajo arquitectónico que nosotros tenemos en Venezuela, de esa gente que ha hecho cosas maravillosas. mostrar todo eso, esa historia, contarla paso por paso, y mostrar que el gobierno bolivariano, presidido por su presidente Nicolás Maduro, bueno, se preocupa por algo tan importante como es la obra que ha dejado nuestra gente aquí. Se preocupa más allá incluso de las circunstancias difíciles que nosotros estamos viviendo. Todo el mundo lo dice y lo hemos repetido varias veces. Todos los que han estado aquí se asombran con la capacidad que ha habido del trabajo y ver que eso ha podido hacer en la época de circunstancias más difíciles que pasa en nuestro país. 21 meses de arduo trabajo que se pueden visualizar. Entonces, el hospital universitario hoy es un hospital digno, digno para nuestro pueblo venezolano, para los que reciban salud pública. Es una demostración, en fin, de que nuestros espacios públicos nos preocupan, que nosotros queremos que la gente se sienta que puede estar en espacios públicos dignos, disfrutarlo, que nuestros estudiantes sientan que pueden venir a una casa a estudiar, a una casa magna como esta, a estudiar y a sentarse en los jardines, a entrar a los salones, a tener unos laboratorios con los equipos que se merecen para el aprendizaje de nuestros profesionales. Ese fue el mensaje que nosotros este año llevamos a la Bienal de Venecia. Y fue muy bien recibido. ¿Qué tal la receptividad? Nosotros pudimos tener la oportunidad de estar ahí. Hicimos una hermosa inauguración donde nos acompañó un gran grupo de venezolanos, italianos y gente de todo el mundo. Nos visitó la Ministra de Cultura de Brasil, nos visitó el presidente de Suiza, que es el pabellón vecino que tenemos y con quien se hizo una exposición también en la cual hacía referencia a Venezuela. Eso significa la importancia, eso denota la importancia que tiene el proyecto que nosotros llevamos. Nosotros hemos venido trabajando en el plan de recuperación de la UCB, pero el presidente Nicolás Maduro, además, bueno, con los resultados también a la vista, le dio la tarea a la Misión Venezuela Bella, que dirige la ingeniera Jaqueline Faria, para avanzar en el plan Universidades Reyes. Y nosotros estamos atendiendo la UDO, estamos atendiendo la Universidad del Zulia, la UNEYES en Varinas, la Universidad Bolivariana, la Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Simón Bolívar, en fin, ya suman más de 10 y vamos a continuar desplegados, devolviéndole a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores de nuestro país, los espacios para todas sus actividades académicas. Y desde acá, desde la Facultad de Arquitectura, los invitamos a seguir exaltando a nuestro hermoso país. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y bienvenida siempre al programa. Gracias. Gracias a usted.